Los asesinos manejaron este vehículo policial con los cuerpos luego de dispararles. Para no dejar evidencias, alteraron el sitio del suceso y provocaron el incendio. Los últimos detalles hacen aún más cruda la historia. A toda velocidad, trabaja el Estado para lograr la esperada captura de los criminales que, según la investigación, tendrían por propósito generar terror. Pero también la intención habría radicado en apoderarse de las armas de grueso calibre y munición de los carabineros. Ahora los criminales tienen en su poder tres pistolas marca Taurus, dos ametralladoras UCI y una escopeta. Ellos quizás podrán correr, podrán esconderse, estarán escondidos ahora, pero los vamos a encontrar. Y es una convicción que viene de nuestro general director y ha sido todo el trabajo que hemos desarrollado como institución hasta la fecha y seguramente mañana y hasta que se logre finalmente dar con ese objetivo. La última señal de GPS se activó aquí, en la localidad de Quirico, comuna de Tirúa. Los mártires verificaban el arresto domiciliario de una persona investigada por drogas y porte de armas. Se presume que en este punto fueron emboscados y asesinados. Luego los criminales manejaron la camioneta policial por al menos cinco kilómetros para incendiarla. El propósito era doble, borrar huellas y enviar un mensaje. Respecto a los detalles de la investigación, parto por ese punto, no podemos entregar información, no es conveniente. La razón es simple, como ustedes saben, es posible que los autores de este atentado atroz estén viendo televisión para saber qué es lo que sabemos de ellos, por lo tanto no contribuye a la investigación que lo difundamos. Parte de la estrategia de búsqueda está en el toque de queda, que por ejemplo permite mantener despejadas las rutas durante la noche ante un inminente operativo. El propósito es copar las zonas de riesgo, donde siguen trabajando los equipos especializados las 24 horas del día. A nivel policial, a nivel de fuerzas armadas, a nivel de justicia, justamente para acelerar todos los trámites, las pericias que requiere la investigación que dé con el paradero finalmente de los responsables de este brutal crimen. El grupo que está detrás tendría características de crimen organizado y radicalizado. Otras de sus finalidades sería tomar el control de la zona. El fiscal nacional dijo que la causa sigue avanzando y progresando. Esta causa va a ser investigada ya no solo por un equipo de fiscales del Dío Vivo, sino que los mejores fiscales con mayor experiencia que tenemos en toda la Macro Sur Azul van a ser convocados para investigar en manera conjunta, formar un equipo, investigar en manera conjunta este atentado. Darles toda la relevancia que un atentado en nuestra naturaleza tiene a día de consideración además de su conmoción, sus características. Otra razón es la sobrecarga de los persecutores con causas de gran complejidad. La ayuda internacional, en tanto, llegará con imágenes satelitales de la zona de interés. Por cielo, tierra y mar son buscados los criminales. ¿Es esa la máxima prioridad? Todavía hay señales que los autores, o por lo menos sus cómplices, están muy cerca. Obviamente este caso nos hace...